El considerar a cualquier población del mundo como diferente a ti, como población atrasada, etc., tiene una sintomatología absolutamente racista. Entonces, desde una perspectiva racista, se considera a ese que es el otro como un ser inferior, atrasado, con otro tipo de cultura y todo eso tiene un nombre, todo eso es el Purple Washing, todo eso es el Pink Washing. De hecho, si vamos a Palestina vemos cómo existe el Green Washing, eliminan pueblos palestinos para hacer parques. O sea, es terrible cómo intentan utilizar ese concepto de la socialdemocracia, etc., para decirle al resto del mundo que son una sociedad democrática, etc., y cuando en realidad es mentira. Son estrategias políticas de exterminio, son estrategias políticas para poder acabar con la población palestina. La sociedad judía es una sociedad racista, es una sociedad clasista, es una sociedad machista, es una sociedad capitalista, es una sociedad patriarca, es decir, tiene todas las istas que tienen el resto de sociedades y para nada, para nada, para nada es una sociedad más democrática. Una sociedad que permite un exterminio televisivo y a través de las redes sociales no tiene nada democrático ni de liberal, nada, porque eso lo ha visto todo el mundo en cualquier parte. Cuando hablo de estrategias no digo que a alguien se le ocurre, sino que hay un equipo de gobierno que se reúne, entonces hay una estrategia desde el ámbito de la cultura que hace un impulso sionista para hacer un blanqueo, pues lo que hacen es una lavada de cara y hacen un blanqueo de todo lo que está ocurriendo en Palestina, con la población palestina y con el genocidio. Y en Eurovisión en realidad es lo mismo, es decir, actualmente en las sociedades actuales esos conceptos democratizadores de la libertad LGTBIQ, de ese feminismo occidentalizado, porque claro, las mujeres árabes son también sumisas, bueno, son terribles, los hombres árabes son terribles, malísimos, agresivos, etcétera, etcétera, incluso en estos meses les han puesto como violadores, algo que en realidad no se ha demostrado para nada, con ninguna prueba, etcétera, etcétera, todo lo contrario, se ha demostrado lo contrario. Se siguen utilizando estas estrategias para seguir acabando con una población y hay un compañero nuestro de Samidum que dicen que es un genocidio por sustitución, es decir, yo acabo con la población para estar yo en esa historia. Entonces, es como existen organismos públicos, políticos y gubernamentales que tienen una estrategia concreta para demostrarle al mundo, enseñarle al mundo que en realidad ellos viven una democracia que las personas nativas palestinas son unos salvajes que merecen morir. Es decir, me gustaría sobre todo subrayar en este caso, para mí lo más importante de todo este tipo de estrategias es que ocultan el genocidio y la limpieza étnica. Se comenta que si Estados Unidos dejase de mandar armamento y ayuda económica, los bombardeos acabarían en tres días. Es decir, no hay ninguna voluntad política, ninguna, ninguna, ninguna voluntad política de acabar con esto. Y es terrible porque mucha parte de la población mundial ha salido a la calle a decir que ya está bien en unos términos muy importantes, manifestaciones masivas, declaraciones masivas, incluso intentos políticos bastante tibios, pero nadie ha hecho nada. O sea, llevamos viendo cómo han matado a 47.000 personas, a 47.000 personas, hay como unas no sé cuántas más desaparecidas que no saben si están debajo de los escombros, las personas heridas. Es decir, hemos visto de las cosas más terribles que podemos ver en la vida, o sea, para mí es de lo más terrible y aquí no hay ninguna voluntad política de ningún tipo a la hora de establecer verdaderos compromisos. Vivimos en un momento histórico en el que la lucha, el ideario, la calle, la política no tienen ningún efecto sobre los grupos que gobiernan, sobre el poder, que tenemos que utilizar nuevas estrategias para saber cómo cambiar las cosas, porque creo que estamos en un momento histórico importante que no solo es la población palestina, mañana no sabemos quién va a ser. La estrategia de Pinkwashing nace a raíz de, sobre todo, 2005, que empiezan con una campaña desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, que es la marca Israel, Brand Israel, y que se quiere impulsar de manera exterior, como un paraíso, los derechos LGBT, un poco para usar esta estrategia para justificar el propio genocidio. Lo que buscan es que la gente a nivel, sobre todo internacional y occidental, se sienta apelada por estos supuestos derechos que sí que son garantes en el Estado sionista de Israel y que esto, de alguna manera, pueda justificar el hecho de que se tenga que exterminar a la población. Si nos ponemos del lado de un Estado que supuestamente está luchando por los derechos queer, nos parece incluso justificable el hecho de que lo hagan masacrando a otra población, porque hay como dos caras en esto. Por un lado, es el venderse como una entidad queer-friendly, que garante de derechos para la población LGBT, y por otro lado, vender a la población indígena palestina como todo lo contrario. Entonces, si nos están vendiendo como una especie de monstruo homófobo, transfobo, retrógrado, misógino y todo lo peor que se nos pueda ocurrir a la gente palestina, y nos están vendiendo como el paraíso y todo lo contrario a la población colona israelí, pues llega un punto en el que mucha gente sí que justifica el que se haga una masacre y que se haga una limpieza étnica, porque lo que se instauraría sería supuestamente un Estado de derecho para la población queer. Nos están vendiendo, por un lado, que el Estado de Israel es un Estado queer-friendly, cuando no es solo real, es un Estado teocrático, conservador, es un Estado que tiene leyes que restringen derechos de la población queer, y por otro lado nos están vendiendo a la población palestina como este ente, como misógino y tal. Y no es así, no es así que haya individualidades que sean queer dentro de la población palestina, sino que hay movimientos organizados feministas y queer dentro de la población palestina, con lo cual no puede ser que en una población en la que todo el mundo, además es como algo monolítico, que toda la población fuese así, en la que coexista con organizaciones que defendan los derechos de la población queer y defendan los derechos feministas y una agenda que está peleando dentro de la propia resistencia palestina por conseguir estos derechos también. Sobre todo ahora, también, como dentro del mes del orgullo, queríamos centrar un poco la visión en esto, porque es verdad que últimamente, por desgracia por lo que está pasando en Palestina, se está hablando mucho más de Palestina y de lo que está haciendo Israel con esta limpieza étnica y el estado de apartheid en el que vive la gente palestina, pero es verdad que queríamos centrar un poco el foco en hablar específicamente de la doble discriminación que sufre la gente queer y que sufre la población palestina bajo la ocupación. Entonces, bueno, pues estamos con varias charlas al respecto, como la que vamos a hacer hoy aquí en Iruña, que queríamos como un poco traer esta visión que tal vez no se nos viene tanto a la cabeza, todo el mundo pensamos a lo mejor en Palestina y lo primero que se nos viene no es que haya un alto al fuego, porque están masacrando a la población, pero no se nos ocurre mirar un poco más allá, o sea, quiero decir, lo que queremos es una liberación, pero queremos una liberación además con unas garantías para la población, y dentro de esas garantías tiene que estar incluida una visión feminista y una visión que incluya la liberación de la población queer palestina. En las propias manifestaciones del Orgullo queríamos dar también como un espacio al tema de Palestina, que no se olvide que dentro de las reivindicaciones tenemos que reivindicar también esto. Luego también, sobre todo a raíz de estas charlas, como queremos animar un poco a que la gente se pueda movilizar dentro de los colectivos LGBT con una visión tal vez un poco, bueno, que a veces nos cuesta en Occidente, pero pues salir un poco de la visión tan blanca de luchar por los derechos, que luchar por los derechos LGBT tiene que ser luchar por los derechos LGBT de todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues bueno, creemos que a través de la información es la manera que tenemos de brindar esto, ¿no? y acercarlo a la gente y luego las reivindicaciones en las calles que tienen que seguir estando y que tienen que seguir teniendo este enfoque feminista y queer.